El año pasado, DICE volvió a intentar con la sub-franquicia de Battlefield, Bad Company. La competencia en los FPS es grande, sobre todo en los militares. El primero recibió buenas críticas, pero aún así no fue un éxito. Esta vez se viene con todo. La publicidad lo llama la mejor experiencia multiplayer de guerra, pero ¿es Bad Company 2 tan bueno y tan completo como todos dicen? La campaña de un jugador empieza con un interesante prólogo protagonizado por cuatro soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de hombres se dirige a rescatar a un científico japonés que decide irse al lado de los aliados. Algo sale mal durante la misión y los hombres terminan descubriendo una misteriosa arma que podría cambiar el desarrollo de la guerra. Posterior a este misterioso prólogo, volvemos a la vida de Preston Marlowe, protagonista del primer juego y miembro de un pequeño grupo formado por los peores hombres del ejército. Junto a él están las caras conocidas de Haggard, Sweetwater y Sarge, cada uno con sus divertidas personalidades que en más de una ocasión nos sacarán una sonrisa. Rusia y Estados Unidos están en constante batalla en este mundo contemporáneo. Lo que empieza como una misión de rutina para localizar a un agente, se convierte en una serie de eventos desafortunados que llevan a la Bad Company a Sudamérica. Por acá veremos lugares de Chile, Venezuela y otros en búsqueda de la famosa arma escalar. Como buen single player de guerra, tendremos momentos donde lucharemos contra intensos grupos de soldados, sectores donde utilizaremos vehículos y algunas áreas on rails. A pesar de llenar los espacios necesarios para cumplir con una campaña single player, Bad Company 2 se queda un poco corto. El modo de un jugador puede ser acabado en unas cortas 6 horas promedio. La historia en sí, y los otros personajes que vas conociendo más adelante, no tienen tanto sentimiento. Las escenas más espectaculares del título se sienten un poco relajadas en comparación a las locuras de Modern Warfare 2, por ejemplo. Los modelos de los personajes no están tan bien como los escenarios y vehículos, que están bellamente realizados. Pero eso no es lo más importante. Una característica del motor Frostbite, sobre el que corre el título, es el escenario Destruible, Destruction 2.0, como se conoce acá. Los disparos hacen volar casas, árboles, etc. Lo que evita que te puedas quedar mucho en algún lugar por miedo a volar en pedazos. Obviamente puedes hacer lo mismo con tus enemigos. No hay lugar 100% seguro. Puedes divertirte mucho simplemente disparándole una casa y ver como majestuosamente se hace pedazos. La música, a pesar de que no es mala, brilla por su ausencia. Difícilmente recordarás una canción y el lugar donde sonaba. Sin embargo, el sonido de las armas y efectos especiales deben ser de lo mejor que existe. En PC puedes activar varias modificaciones dentro de este sector, lo que termina con unos efectos especiales espectaculares. El ego del sniper, las hélices de los helicópteros, todo está increíble, y DICE merece un aplauso por eso. Cuentas con una gran cantidad de armas a tu disposición, que van desde rifles sniper hasta lanzacohetes, cada una con sus debilidades y fortalezas. Hay una que todas comparten en mayor o menor medida. Además del recoil, debes tomar en cuenta la caída de las balas. Mientras más distancia tengan que recorrer, más caen debido a la gravedad. Esto hace que los disparos a distancia deban ser efectuados con precisión. Ahí hay que sumarle que las armas del juego son algo extrañas en comparación a otros juegos. Algo débiles. La curva de aprendizaje de Bad Company 2 es algo frustrante, pero cuando logras manejarlo, terminas muy satisfecho. El multiplayer es donde Bad Company 2 recibió más cariño. Para empezar, tenemos un sistema de cuatro clases. El ingeniero, que es el encargado de reparar y destruir vehículos. El médico, que tiene la misión de revivir con el desfibrilador y curar con las pequeñas cajas de medicamento. El de asalto, cuya función es atacar directamente y suministrar balas. Y el recon, que tiene como función indicar la posición de los enemigos y disparar a distancia. Por cada acción relacionada con tu clase, y otras más, recibes puntos que te ayudan a subir de nivel. Lo que desbloquea más armas para la clase, más algunas más que son generales que pueden utilizar todas. Además de especializaciones, como llevar más balas o que tu vehículo tenga un arma secundaria. En la versión de PC, las batallas son de 32 jugadores, pero deben dividirse en escuadrones de cuatro. Puedes hablar con tu squad por voz y con el resto por texto, a menos que utilices el chat de Steam o similares. Esto hace que sea un poco restrictivo en comparación a otros juegos de DICE como Battlefield 2. La falta de parties en la versión de PC también es desilusionante. En consolas puedes llevar a tus amigos, pero acá todos deben coincidir ojalá en el mismo lado y en el mismo server. Los vehículos son un área esencial en el mundo de BF. Fuera de los aviones, tenemos todo lo necesario. Hay diferentes tanques, helicópteros, lanchas y más. Cada uno con sus respectivas características. Los mapas son gigantescos y benefician el trabajo en equipo y cuidadoso. Hay varias partes donde pueden campear, pero esto se contrarresta ligeramente con la habilidad de fijar un objetivo. Si ves a un enemigo, puedes apretar un botón o tecla para que queden marcados por unos segundos, así tus amigos ven la amenaza. Los mapas tienen el clásico del beta, Arica Harbor, más algunos basados en sectores del single player, aunque también tiene otros exclusivos para el multiplayer, como una extraña visión de Valparaíso. Los modos multiplayer incluyen Rush, que viene desde el primer Bad Company, donde un equipo debe defender estaciones de comunicación mientras el otro las destruye. Si los que atacan logran destruir las dos, el mapa avanza hacia otros dos bombsites. Así hasta que los que defienden llegan al límite y pierden. Los que tienen la misión de proteger pueden agotar los respawns o tickets del equipo que ataca para ganar. Otro modo es Conquest, donde debes capturar uno de los tres puntos y mantenerlos por el mayor tiempo posible. Muy familiar para los veteranos de Battlefield. Los que quedan están divididos en modos enfocados a escuadrones, como Squad Rush o Deathmatch. Cabe mencionar que cada modo se puede jugar en Hardcore, donde no tienes Had y las balas suben mucho su efectividad. Solo para valientes. El desempeño del título es algo que hay que destacar. En consolas funciona muy bien, pero en PC el tema es confuso. Para sacarle el mejor provecho a tu PC y a Bad Company 2, te sugerimos editar manualmente los settings. Las versiones de consolas son muy similares entre sí, pero tienen cosas que el PC no, como logros o el sistema de parties. Si bien el single player es corto y poco sorprendente, Bad Company 2 tiene un excelente multiplayer. Existe un lag bastante importante para las personas de este lado del mundo, lo que conlleva extrañas expulsiones de servidor o a una muerte que de seguro evadiste, pero cuando funciona, lo hace fantástico. No está claro o exento de críticas, las armas son algo débiles y algunas decisiones pueden llegar a enojarte un poco, pero tu amor volverá en cuanto derribes un helicóptero y este destruye una casa. Si estás buscando un muy entretenido FPS multiplayer, tanto para consolas como PC, Bad Company 2 es tu opción predilecta. Su movido modo de juego te hará volver por más. Cada explosión y cada momento donde logres vencer al equipo contrario al borde de la derrota, te dejará el corazón palpitando fuerte. Este juego tiene el sello de aprobación no continuo para juego online. Troy, Iliad, hell of a book.